Este domingo en una ceremonia histórica El Papa Francisco realizó la canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II ¿Cómo fue este acto? Vamos al reporte en directo con nuestro enviado especial al Vaticano, Jorge Gestoso Adelante Jorge La Iglesia Católica tiene este domingo dos nuevos santos Con la canonización de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII En un evento histórico Hoy fue el domingo de los cuatro papas aquí en el Vaticano Ya que en el acto estuvieron presentes Benedicto XVI El Papa Francisco y obviamente Juan Pablo II y Juan XXIII siendo canonizados Una forma que para muchos analistas ha sido una estrategia del Papa Francisco Para mostrar que si bien esos dos papas que representaban visiones diferentes de la Iglesia Quedaron unidos en una Iglesia que definitivamente trata de mostrarse cada vez más incluyente Y cada vez más abarcadora Jorge Gestoso, Telesur, el Vaticano Pues no se han confundido de cadena A pesar de las imágenes que hemos visto de la canonización ayer en Roma De los papas Juan XXIII y Juan Pablo II Estamos en Teleca y estas imágenes eran nada más y nada menos De una cadena pública de varios países como es Telesur Donde fundamentalmente el gobierno bolivariano es el principal financiador Vamos a hablar hoy de religión De religión en diferentes vertientes Y para eso tenemos aquí a varias personas Varios compañeros y amigos Que vamos a hablar de este tema Ayer vimos en Roma Decían que había 800.000 peregrinos Yo no sé, a simple vista y teniendo en cuenta las dimensiones de la Plaza de San Pedro Eran mucho menos de lo que de las personas que llenaron las calles de Madrid el 22 de marzo Pero la información es la información Y ya aprovecho para dar la bienvenida aquí a estos compañeros Bueno, Enrique Ruiz del Rosal Que es hasta hace poco, ¿no? Presidente de la Asociación Laica de Rivas Y a su presidente que es actual Fernando Arias Buenas tardes Por lo dos me une una buena amistad Pero con Fernando antiquísima Muy vieja, sí Muy vieja, ¿no? Oye, lo primero que os quería preguntar es Ayer estuve viendo el telediario de la Televisión Española Una cadena pública Y fueron, como yo conté, del orden de 20 minutos 20 minutos Dedicados a este tema ¿Esto es de recibo? ¿Lo comento yo? Sí, sí, comentalo tú Hombre, independientemente de que los católicos tengan derecho a elegir sus modelos de comportamiento Y considere que Juan Pablo II obedece a esos cánones No olvidemos que este señor es uno de los protectores de la pederastia de forma oficial O también el asunto de Monseñor Osvaldo Al que le dejó el pan y la sal Romero Perdón, el Monseñor Romero Al que le dejó el pan y la sal La jefatura de la jefatura de la persona que es la máxima autoridad del Estado Junto con una buena cohorte de ministros Se presentan allí donde hay un cardenal, allí donde hay un obispo Les encanta decir eso A título particular pueden hacer lo que quieran Nosotros ni entramos ni salimos en el asunto Pero claro, cuando van representando al conjunto del Estado Un Estado en el que no solo hay católicos Hay personas de muchas, de múltiples creencias Incluso personas que no tienen creencias pedíricas Tienen creencias de otra naturaleza Nos parece una auténtica ofensa y una auténtica burla El que los recursos públicos, televisivos, los símbolos públicos Y la representación de política se vincule a unas creencias concretas Nos parece auténticamente escandaloso Por cierto, parece que en estas ocasiones los papás perdonan De determinados pecadillos que algunos jefes del Estado Habían podido cometer en el camino Sí, sí, sí Hay algunos que tienen bulas Y quiero recordar que desde el siglo XV y XVI Los reyes españoles se definen, tienen el título de majestad católica Desde los llamados reyes católicos Que fue una concesión del Papa Alejandro VI Hacia los reyes católicos Pues desde entonces a los reyes españoles se les llama majestad católica Son coherentes con su historia y con su... Ahora, que utilicen, como ha dicho Enrique Los recursos del Estado para hacer bandera de esa confesionalidad A pesar de lo que dice la Constitución Es un escándalo Habría que decir, perdona Habría que decir que en ese contexto No solo a los laicistas, sino al conjunto de la población Ese comportamiento político no nos representa No podemos sentirnos representados por una jefatura del Estado Que está continuamente contaminando con sus comportamientos Y sus creencias particulares al conjunto de la población Bueno, estamos ya prácticamente entrando en el mes de mayo Vendrá el 1 de mayo, ¿no? Que es una fiesta de los trabajadores Pero el día 25 Tenemos elecciones Vosotros, creo que tenéis una vinculación estrecha Con una organización que es Europa Laica Y... Desde el punto del laicismo Y desde el punto de vista de vuestra asociación ¿Qué planteáis a las diferentes fuerzas políticas Que tendrían que aplicarse en Europa y en sus programas? Pues nosotros tenemos una cierta experiencia En este tipo de planteamientos hacia Europa Porque ya participamos en su momento En un encuentro facilitado por Izquierda Unida En Bruselas Un encuentro con laicistas europeos Y de resulta de aquel encuentro en Bruselas Salió un pequeño muestrario De peticiones de lo que nosotros Exigiríamos a una futura Europa Que no solo está por construir Es una entelequedal Como se está planteando ahora Esta Europa de los mercados Nosotros teníamos clara una cuestión El eje fundamental El eje fundamental de la construcción De la nueva Europa Que digo está por construir Y desde luego no es esta Que están construyendo Debería de pasar por una ausencia total De identificación de todos los estados De todas las actividades públicas Con ningún tipo de creencias Creencias particulares Digo católicas Digo anglicanas Digo de ningún tipo En ese sentido Tampoco es admisible Exigimos que los representantes políticos No se vinculen Independientemente de sus creencias particulares De sus convicciones particulares No se vinculen En sus actos públicos En calidad de representación De los ciudadanos y de las ciudadanas No se vinculen En ningún acto confesional No se Fundamentalmente No se identificen con ello Creemos también que las iglesias No deben financiarse Ninguna creencia particular Debe financiarse Con cargo al erario público Y junto a esa exigencia Lógicamente Hay toda una batería De privilegios económicos De los que goza La iglesia católica en España Pero también en otros países De exenciones fiscales Y de desordenaciones fiscales Que sitúan A esas creencias particulares En ventaja económica Respecto a otras creencias Y por tanto Creemos que no debe haber Privilegios fiscales Ni exenciones fiscales Para ninguna creencia Y por último Algo que es de cajón Nos parece que la religión Como tal Debe estar fuera de la escuela Y entiéndase La religión como asignatura La religión confesional Creemos que es un atentado A la libertad de conciencia Y contraviene además Todos los principios Internacionales Y constitucionales De nuestro ordenamiento En el intento De hacer una constitución europea Había un planteamiento Muy fuerte Que era que hubiese una referencia A la cultura A las raíces cristianas De Europa Tenemos que hay Estados Que son confesionales Con un pedigrí democrático Intachable Bueno, también son monárquicos Como es Inglaterra Que ahora parece que querían Revisar de alguna manera Esta situación O sea que la impronta Religiosa Fundamentalmente No la impronta religiosa En la que pueda Participar El ciudadano común Sino La vinculación A los estados Incluso En este intento De construcción Europea Muy fuerte Sí, efectivamente Hubo un intento De vincular A Europa Con sus raíces Cristianas Profundas Afortunadamente Estaba el estado francés Que a pesar De Sarkozy Que estaba En la presidencia De la república En aquel momento Pues las Las grandes Profundidades Laicistas Del estado francés Que vienen De la revolución Francesa Pues impidieron Que ese intento De Algunos Por ejemplo José María Aznar Pues Llegaran A buen puerto Y como tú dices Es verdad Que hay estados En Europa Inglaterra Dinamarca Que son Que la El Reino Unido Para ser más exactos Reino Unido Es verdad El Reino Unido Y Dinamarca Que siempre se olvida Pero Dinamarca En su constitución Es Es un estado Confesional De la iglesia Evangélica O como se llame Pero Pero es un estado Que tiene una Religión oficial Bueno Y que me Contáis De cuando el estado Se pone A hacer De recaudador De la iglesia Bueno Es el caso Bueno De la iglesia Y de otras organizaciones Aunque tengan Un carácter social Algo que es Precisamente Lo que dice La iglesia Para Reivindicar Ese privilegio De que el estado Le recaude Los fondos Si efectivamente Tal como está Configurada La declaración De la renta Pues es Un nuevo ejemplo De ese privilegio Que tiene La iglesia Católica En el que El estado Hace de recaudador De su aportación Y es muy importante Decir Que lo que aporten Las crucecitas Que marcan Los católicos O las personas Que quieren aportar Sus impuestos A la iglesia Católica No están aportando Un euro más Para la iglesia Católica Sino que se está Detrayendo Ese 0,7 De su De su cota Integra Se está Detrayendo De los presupuestos De los ingresos Del estado Para dedicarlos A la iglesia Católica ¿Cuánto fue la cuantía El año pasado? Por ejemplo En la cuantía Gira en torno A los 200 El año pasado Fueron 247 millones El año pasado La declaración Correspondente Del año pasado Y este La última declaración Ha sido en torno A 250 millones Millones de euros Estamos hablando Pero quizá Convendría Aclarar Que Estos 250 millones Que van para Lo que ahora vamos A ver que van Es una mínima parte De los Más de 10.000 millones De euros Que se derivan Que se desvían A la iglesia católica De los presupuestos Del estado Que es distinto Que siempre se olvida Cuando hablamos De estos 250 millones Quizá ahora No tenemos tiempo Pero vamos Ahí hay toda una batería De los 4.000 millones Que se dan A la enseñanza concertada Católica Católica Los dineros Que se dan Para financiar hospitales Para financiar universidades Etcétera Hay todo un conglomerado Las exenciones Fiscales De impuestos Como el IBI Como el impuesto De construcciones Y obras Municipales Hay todo un Engranaje De subvenciones A la iglesia Merced al acuerdo Sobre asuntos Económicos de 79 Que hace que Que la iglesia viva En un auténtico Paraíso fiscal Viva en el paraíso Pero el paraíso es fiscal Y ya dicho eso Que no hay que olvidar Esos 10.000 millones De euros son El 1% Del Producto Interior Bruto De nuestro país El 1% De todo lo que produce La economía Durante un año Es una cantidad Tremenda Dicho eso Estos 250 millones Hay que tener claro Que el privilegio De la iglesia católica No es solo Succionar esos 250 millones De los presupuestos Del Estado Como ha dicho Fernando Muy bien Sin poner un duro Ningún católico Porque eso es De los impuestos De los españoles Sino que Eso es para pagar Fundamentalmente Los sueldos Y la seguridad social De los obispos Y de los curas Es decir Así de claro Son remuneraciones La parte del león De esa cantidad Se va para eso Obviamente También financian Luego La publicidad De la Giprop Toda la publicidad Y propaganda De las campañas Estas Que suelen costar En torno a 5, 6, 7 billones De euros Pagan sus universidades Católicas Etcétera Pero fundamentalmente Para pagar Sueldos y salarios De los obispos Y del clero Por tanto Nos parece algo En un Estado Que se declara Confesional Nos parece Completamente Sacrante Bueno Hoy nos hemos enterado Que en Rivas En vuestra ciudad O en vuestro pueblo Pero en un momento No, ni se te ocurra Ni se te ocurra En vuestra ciudad La Comunidad de Madrid Ha sacado una nota De prensa Donde se va a construir Un nuevo colegio Donde no se dice Muy bien Es que es un colegio Al parecer Vinculado A Al catolicismo Más ultra Y que lo plantean En plan de propaganda Y animando A los padres Y a los chavales A apuntarse A ese colegio Cuéntanos Bueno, pues fue A raíz de una nota De prensa Que salió publicada El 14 de abril Para más coña Pues la Comunidad de Madrid Esas fechas No las tienen en cuenta Ya, pues publica una nota En la que dice que por fin No lo dice con esas palabras Pero está detrás La Comunidad de Madrid De que haya un colegio religioso En Rivas Pues desde que Esperanza Aguirre Consiguió la presidencia En el año 2003 Y bueno, pues Se comunica a través De esa nota De prensa Que el año Que viene El curso Que viene En septiembre Va a estar construido Un colegio Católico Además católico Ultraortodoxo No sé cómo llamarle Es de los llamados Kicos Que son Pues Esto se está construyendo Últimamente Porque luego vamos a hablar De un cementerio De los Kicos Que van a hacer en Carabanchel Ya, pero bueno Bueno, pues Pues comunica eso Que va a haber un colegio Que está creado ya Está creado judicialmente Digo judicialmente Jurídicamente Es decir Tiene su efecto Además tiene ya Los conciertos Concedidos Por parte de la Comunidad De Madrid Y el edificio No existe No existe todavía No existe Ni hay perspectivas De que exista Ese centro Porque Por las evaluaciones Que se han hecho En la ciudad Pues efectivamente Tienen una opción De compra De un solar Privado Digo privado Porque Desde luego El Ayuntamiento De Rivas Rechaza Absolutamente La idea De ceder Suelo público Para un colegio Concertado Como se ha hecho Por ejemplo En Madrid Capital Entonces Han hecho Una opción De compra Para un Solar Privado Donde pretenden Construir el colegio Pero ese solar Que han Comprado O que han Intentado Comprar Es un solar Que está calificado Como residencial Es decir Es un solar Donde solo Puede haber Viviendas Y ahí Y ahí Quieren Construir un colegio Y el otro día En el pleno Municipal Que hubo El jueves Pasado En Rivas El alcalde Fue muy Tajante Y es que Para que eso Sea posible Lo primero Es que el propio Ayuntamiento Tiene que cambiar La calificación De ese suelo Para dejar Que se construya Un colegio Un colegio Ahí en ese solar Y el alcalde Dijo Tajantemente Que eso No se podía Que no se iba a hacer Lo que indica En todo caso Este asunto Es el papel De una institución Como es la Comunidad De Madrid No ya de promotor A nivel de construcción Sino a nivel Casi Moral De De este proyecto De ponerse Por delante Del proyecto A la cabeza De la manifestación Para que Se haga un colegio Sin que Reúna Ni siquiera Los requisitos Legales Para poder construir Sí Yo creo que es una táctica Que estamos observando En el último decenio En la Comunidad de Madrid Es que además Es una táctica clara En el último decenio En los últimos 15 años Es decir Se trata de cercenar Todo lo público Se ha visto Con la sanidad pública Se ha visto Con la escuela pública Y Poner todos los obstáculos Posibles Para conceder Colegios públicos En determinadas zonas Y a continuación Es decir Bueno Como hay demanda Solvente O hay demanda social Va a figurar La palabra Sí La demanda social Tal cual En la nueva ley Que está preparando El Partido Popular Como hay demanda social Vamos a hacer un colegio Pero vamos a hacer un colegio Yo impongo las condiciones Entonces yo creo que es Está claro Es cargarse En la enseñanza pública Por la vía De traer Recursos económicos Y también personales Y trasvasarlos En la enseñanza privada Está clarísimo Bueno Hoy vamos a hablar De aspectos Que pueden resultar Novedosos Ahora en vuestra entrevista Y en la que nos va a suceder Que Por ejemplo Vosotros No sois partidarios De que Tampoco se marque La casilla De para otros fines sociales Que es lo que Una parte importante De la gente hace ¿Por qué? Bueno A nosotros nos parece Que Todo lo relacionado Con Con las políticas sociales Debe ser algo Que Decidido En el foro En el que Los ciudadanos Eligen a sus representantes Y por tanto En el parlamento Debe ser objeto De una política pública Global En el que se discuta Con los citagógrafos Con los citagógrafos Cuáles son las necesidades reales Y en el que haya la posibilidad Como en la elaboración De los presupuestos en sí En el que haya la elaboración De la posibilidad De elaborar ponencias En el que Se pueda discutir Haya contraponencias Etcétera Creemos que esto Debe formar parte De la política Del Estado Todo Estado De decir Estas son nuestras necesidades Dotacionales Del punto de vista social Lo que no es de recibo Es que Se plantee Que las necesidades sociales Se van a Se van a atender En función De que Los ciudadanos De forma Gratuita O Caprichosa Pongan una X o no Supongamos la hipótesis De que En la declaración De la renta Del año que viene Nadie pone una X En la casilla De necesidades sociales ¿Qué pasa? ¿No se atendería Ningún proyecto social? Completamente estúpido Es absurdo No tiene ningún sentido Que la política social Depende Dependa De que Graciablemente Un ciudadano Pueda poner una X Por tanto Hay que tener claro Claro Hay gente Es que Efectivamente Atienden proyectos De tipo social Claro Ojo Y deben Tenerse Se nos bien Nosotros Somos conscientes De que Con determinados Proyectos De algunas De esas ONG Se atienden Auténticas Necesidades Lacerantes En las que Hay muchas personas En el límite Pero Una cosa es esa Y otra es que Nos dejemos abandonar Con armas Y con bagajes A la caridad Y digamos Bueno Como el Estado No lo da Echémonos en manos De la caridad Y olvidémonos De la justicia Nosotros creemos Que hay que seguir Siendo beligerantes Es más Las propias organizaciones Sociales Se quejan Primero porque Están diciendo Ya en Cataluña Oiga que Como estos gastos Están descentralizados Yo quiero mi parte De mis ONG Sociales Con lo cual Ya está viendo Porque es que Haciendo la misma Nosotros somos Una asociación A nosotros Porque no Claro Y además Dice Es que Haciéndolo de forma Centralizada Va a todas Las organizaciones Grandes Y es que Hay muchas Pequeñas Organizaciones Que tienen necesidades Concretas Y por tanto Las mismas ONG Lo están diciendo No nos interese Y queremos que lo haga El Estado Como política pública El principal argumento Es que esto No es sino Una excusa Para legitimar La cruz De la iglesia Ese es el origen Cuando surgió El tema De la necesidad social Se dijo Hombre Es que le estamos Dando la parte De león A la iglesia Y bueno Pues venga Otras necesidades sociales Haciendo ver Que el dinero De la X Iba a necesidades Las necesidades De la iglesia De las sociales Y como ya hemos visto No tiene nada de sociales Son salarios Y seguridad social De los juras Y de los otros fines sociales Pues para repartirla De manera discrecional Bueno Nos queda muy poco tiempo Pero por lo menos Para saludar Y es ¿Cuál es la actualidad De la Asociación Laica de Rivas? ¿Y en qué proyectos Y actividades Estáis en marcha? Sí Bueno Pues la asociación Nuestra La Asociación Laica de Rivas Nació en 2006 Es decir Que ya tiene unos pocos años Y su función Y su objetivo fundamental Es promover el laicismo Y la lucha Por la laicidad Del Estado Y empezando Por nuestro municipio En la sociedad Y en nuestra ciudad En particular Dirigida A la juventud A la juventud Porque en nuestra ciudad Es muy alto El porcentaje De chavales Jóvenes Adolescentes Y jóvenes Y uno de los proyectos Que tenemos en marcha Y que desarrollaremos En mayor medida El curso que viene Es un taller Un taller De introducción al laicismo En los institutos De bachillerato En los institutos De enseñanza secundaria Dirigido a alumnos De cuarto de secundaria De introducción al laicismo Del concepto del laicismo Y de todos los principios Del laicismo Separación iglesia-estado Libertad de conciencia Y autonomía moral De los individuos Bueno, pues oye Muchas gracias Por aquí pasáis Periódicamente Sobre todo Coincidiendo Con este periodo De la renta De la renta Por mayo Todos en casa Por mayo Todos en casa Así que Vamos al siguiente vídeo Y al siguiente tema Gracias Gracias ¡Gracias!